Policía no me dañe el party, y ahora que comience el teteo Quiero humo, dale chiva a la mar, y pa' los pinos llaman a este huidero Quiere que quiero un merenda Súper en que, si quieres ese Perón Si a lo que se le quieres nada si quieres te, quieres te, quieres te, quieres te, quieres te, quieres te voy a chilo que se le quieres matar si quieres a popa con oso bostella com unter y oso bostella com unter y oso bostella com unter y va a correr compañero Mi jefe agarra y embunto no coja dinero El parita prendió, no lo apague, los calderos Uno estaba queando, los perros que se van de primero Los muchachos andan duro, la bubi del machito Los riffes con la cacha larga y no son paletinos Los carters beben blu, los bandidos beben vino Nadie se da gotas de aquí, le damos palos fino ¿Quiere que no? ¿Quiere en ta? ¿Quiere que no? ¿Quiere en ta? ¿Quiere que no? ¿Quiere en ta? Te quiere que te le quiero ah Eso es bomba con oso, bostella con un peri Tu que inquieto salimos de noche con la perre encima Suelte tu chalela que andamos todos Yo vi lo poni en el blog de boca por la esquina Que te da tu pela Y si tu no la corre no quiere aparentar Que los chiquitos los de la de a pizza Parita te di los que el deseo se va mal A ti a su reparo policia amanece en secreta Y te queres que tu queres que tu querenta Tu queres que tu queres que tu querenta Tu queres que tu queres que tu querenta Policía no me dañe el party Y ahora que comience el teteo Quiero humo, dale chip a la Mari Pa' los pinos y se amanece en huidero No��서 si tu quieres que tu quiere que Postilla Unter, Postilla Unter, Postilla Unter Ahora mismo es, no es mañana y pasado Hay que decírtelo, Zutti año dando baño El 23, Kim Buloba, el mejor Libra por Libra Papá Taiga, Matondo, Matondo Pero no la generación Papá Taiga, a punto de droparnos No fallamos, Draco Pink Cris Yo amo mi barrio, Kim Buloba El 23, 23 de tu saludo En la calle de nosotros, el visto de nosotros Todo lo que te ha caído con música de nosotros Hijo de perra Cuando fallo en the house Me llamaría en la casa, Gachimán en la casa Me llamaría Siri, me pinta la mesa